Amiga Desde que nuestras almas ya no están unidas Yo debo confesar que muero sola en vida Amiga, si lo ves dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo Que he quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amiga, si lo ves dile que dejo un vacío en mi ser Y en mis noches me confundo sin querer Que dejó su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves Si lo ves Amiga, si lo ves dile que él me ha robado Entera la pasión y también mis latidos Y si le interesa regresar conmigo Resolver el enigma de este grave lío Amiga, si lo ves dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves dile que marco mi vida en su edad Por su ausencia y un delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves dile que dejo un vacío en mi ser Amiga, si lo ves dile que dejo un vacío en mi ser Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves Si lo ves